¡Aplausos! Para llegar acá a la tele abierta A la noche del stand-up A la noche de la comedia Y ahora, Caro Para eso no tenés que hacer trending topic Queremos hacer esas promociones Que les dicen a los productores y a los capos ¡Che! Este programa rinde Este programa sirve Bueno, ese numeral, numeral, numeral A vos, a tu familia, a tus abuelos Pedile, nosotros le dijimos al próximo stand-up Pero mandá a toda tu familia A poner hashtag Nicolás Bifi Que pongan hashtag estoy en hora de reír Para que le hagan el aguante Pero acá vamos a tener que hacer el aguante Con estas dos, así palmas Nicolás Bifi en el escenario ¡Bien! 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 Gracias, gracias Gracias, Carolina, Fer, Mario Gracias Hermoso público Vos bastante feo Los demás todos hermosos Bien, bien, bien Gracias, gracias, gracias Ella me mira con cara de La panza del gordo ¿Es de verdad o es un efecto? Es de verdad Es una malformación genética que tengo Yo no sé qué Además yo no tengo una panza Porque Fer tiene una panza Yo no tengo una Yo tengo tres panzas, fíjate, ¿ves? Tengo una K, una K y una K Es una cosa rarísima Que yo tengo una ventaja Que ustedes no tienen Yo puedo apoyar los brazos, mirá Cambio de canal Me apoyo a la cerveza Bueno, ahí estoy Aplaudamos la obesidad, ¿no? Que estaba probando, chicos Soy obeso, por favor Yo les vengo a contar Que tenemos Acá tenemos el cerebro, ¿verdad? Eso lo sabíamos Bien, cultura, chicos El cerebro Y acá atrás tenemos El hipotálamo, ¿no? Que es un hipopótamo Que está con un álamo ahí Bien Y en el hipotálamo Tenemos una neurona Más o menos Un tamaño Así Moderado, ¿no? Iba a decir una mala palabra Y me la guardé Bien No, no, no va a decir Chota no da Bueno, ahí está Una neurona Ahí, ahí tenemos la neurona La neurona de la boludez La neurona que hace Que seamos unos boludos Pues sí, bueno Yo no soy un boludo Yo soy un boludo Voy a dar un ejemplo Cotidiano de lo boludo que somos Todos, todos mate, ¿no? Sí, 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 sí Bien El tipo que te da el mate Te dice Mirá que está caliente, ¿eh? Ah, quema Sí, quema Ay, quema ¡Pero boludo! Las cosas fáciles Para el boludo Son difíciles Es la neurona de la boludez La neurona de las malas decisiones En tu vida Todo el tiempo tomando malas decisiones ¿Qué pasa cuando llega diciembre? Llega diciembre Y todo el mundo Elige ir de vacaciones Y nos dice Vamos a la montaña No Nos vamos a la playa Los porteños mayormente Vamos a la playa ¿Por qué a la playa? Si la playa es una mierda Es una mierda Es la muerte la playa Mi mujer se empieza a probar la malla en junio O sea, es una cosa Es una obsesión Y me dice Ay, no, no No, no Yo no quiero llegar al verano con celulitis Y bueno Pegate un tiro en diciembre Pelotón Porque Ese culo ya es una bolsa de bolitas Ya está Como que no No hay arreglo Y ojo que te hablo de la playa Te hablo de la playa mundial Gracias, gracias, gracias Y ojo que hablo de la playa mundialmente hablando Porque no hablo de la playa mundialmente Yo tuve la posibilidad de viajar a Cuba A Miami A lugares donde el agua es cristalina La gente se mete hasta acá y te dice Ay, mirá, Rodolfo Me puedo ver los pies ¿Y qué te vas a ver? Dos morcillas, boluda Están los pebas ¿Qué querés ver? La playa de acá, de Argentina Tenemos dos tipos de playa La playa del sur Puerto Madryn Porque me miran con cara ¿Qué playa del sur, gordo? Puerto Madryn, por ejemplo Que no te podés meter al agua Te metés al agua Y quedás todo petrificado Hace frío Ay, no sabía que hace frío No ve qué dice, gordo No te metas, hace frío Ah, bueno, no sabía ¿Y qué puedo hacer acá? Y mirá los pingüinos Los pingüinos Un sifondrago con dos aletas No me gustan los pingüinos Acá lo que tenés que hacer Es el avistaje de ballenas El avistaje de ballenas Es lo más perverso Que inventó el ser humano Es una perversión Vamos a analizarlo Es el ser humano Que viaja con una cámara A filmar ballenas Que están copulando Están ganando Ah, me acomodan Echan las ballenas Dejá a la ballena en paz, flaco ¿A vos te gustaría estar En tu casa así con tu mujer Que aparezca una ballena Por la ventana Con una cámara Ah, mirá cómo marchan Los humanos Dejá a la paz Viajaste Viajaste 300, 400 kilómetros Hasta Villaquese Mar del Plata Alguna cosa de esas Ustedes tenés que meter al agua ¿O no? ¿Para qué viniste? Y el agua no es cristalina Es como que hay Mierda, revuelta ¿Qué más? A la cloaca y adentro Una espuma blanquecina En el borde Toda blanca Y las viejas dicen Hace bien Hace bien Yo te veo como el culo No, hace bien Una cosa Como que se calientan Las viejas Si vos sos soltero Es la alegría Ir a la playa Te tirás un pedo Te volvás a tu casa Sos feliz Sos libre Sos soltero Ah, la felicidad Si estás casado Es la mismísima Muerte Es la mierda Ir a la playa Tenés que ir con bolsos 500 bolsos Que lleva tu mujer La reposera colgada acá La sombrilla en el orto Tenés que atravesar dos fases La primera que es La arena caliente Que quema como la concha Es una mala cosa Un tipo a la mañana Con un soplete La que más allá Tirás un huevo frito Y se hace Y están todos Vamos, vamos Llegás a la arena fría Llego a la arena fría Y mi mujer Le agarra una desesperación Que es ¿Dónde clavamos la sombrilla? ¿Y quién tiene la responsabilidad? El hombre Y empieza ¿Y dónde clavamos la sombrilla? ¿Y dónde clavamos la sombrilla? ¿Y dónde clavamos la sombrilla? Tirála para arriba, boluda Donde cae, cae Un huevo Donde clavamos la sombrilla Pero el hombre Tiene la responsabilidad Y decimos Acá la vamos a clavar ¿Por qué? Porque ahí hay un culito Es el ABC El ABC del hombre Que clava la sombrilla Pero hay como Y tu mujer dice ¿Por qué acá? No, no Porque los vientos del norte Esos que vienen del sur Me hacen un remolino Y me apuntan al culito Bueno Bolsos Muchos bolsos Mi mujer saca Boludeces del bolso Un shenga Un cubo mágico Un mate Me dice ¿Tomamos mate? Me olvidé la bombilla ¿Dónde la concha? ¡Madreta! Voy al agüita Sí, no voy a ir así Vestido a la playa Voy vestido de playa Una zunga ¿Qué se ríen? Hijos de puta Bueno, bueno Ya, eh Pará Bueno Voy así Lo primero que veo En el agüita Son esas viejas Culo gordo Más llanteriza Que no se tiran al agua Sino que apoyan el culo Y hacen ¡Pah! Y se tiran al agüita Y de ahí Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa Me va para allá Otra viejita Chapa, chapa, chapa Me va para allá Otra vieja Chapa, chapa, chapa Parece que las ponen a la municipalidad Con un tractor Te las va metiendo Son como viejas ornamentales Que te meten Después la vieja se va hundiendo Le clavan a otra vieja arriba Están todas hundidas Ahí, allí Después un palientólogo Las va sacando ¿Viste? Me voy a meter el agua Digo ¿Para qué viene hasta acá? Me toca Toco así el agüita Fría, el agua está fría ¿Por qué? El pito me hace ¿Por qué está tan fría? Bueno, me meto por acá Momento de tranquilidad Ah, momento de tranquilidad Escucho las gaviotas Me hacen No sé cómo hacen las gaviotas Me metí en un berenjenal Son autóctonas Venden ustedes Después le ponen un sonido Ahí en producción Momento de tranquilidad Y de repente Miren esa zona Que te sorprende Viste que cuando estás tranquilo Hacen ¡Pasó! ¡Ya! Me atrapa Me envuelve Me arrastra Contra el piso Como una lija Salgo ahí ¡Caaaa! Toda la teta sangrando Está todo corrido 25 kilómetros para allá ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi familia? La plaza es una ¡Mierda! No decís, gordo, relajate Tómate algo, comete algo No se puede A los vendedores ambulantes No, se les entiende Una mierda Viste que hay uno que viene ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Qué? Hay algo que viene ¡Ay! ¡Ay! ¡Bah! Pero yo te quiero comprar Flaco ¡Qué paz! Hay un viejito Que tiene 184 mil años El viejito Muy viejito Ya está muerto el viejito Sal a hacer la tabú Para vender nada más Con una bicicleta oxidada Echa mierda Con una canasta Echa mierda Pero es la muerte la canasta Es una mierda Y viene el viejito ¡Ay! ¡Chur y bolita! ¡Ay! ¡Chur y bolita! ¡Ay! ¡Churro y bolita! ¡Viejo! ¡Boludo! ¡Completame la oración! Que eso es un mensaje de texto Llegás a tu casa y decís ¡All me ambr! ¡Hablatelo, boludo! Buenas noches, señores y señores Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.